Hola chicas, buenos días, ¿qué tal? Aquí vengo con el tema siliconas en el champú Me habéis preguntado varias personas cuál es mi opinión al respecto, que qué pienso yo Y bueno, ante todo decir que esto es mi opinión, ¿vale? Que en este tema no todo es uno más uno son dos Lo mejor es que vosotras probéis y juzguéis que champús va bien, cual no Pero bueno, adelante, yo os comento lo que pienso Bueno, deciros que la silicona es dióxido de silicio El silicio es un elemento que podemos encontrar en nuestro organismo Formando parte de tendones, uñas, huesos, cartílagos Entonces que es un elemento natural, como la vida misma No es tóxico, no es cancerígeno Y bueno, en los champús se conocen con otros nombres rarísimos Que ya habréis leído un montón de veces Ciclometicona Bueno, seguro que la habéis leído por ahí Vale Lo correcto es saber elegir un buen champú El adecuado realmente para nuestro tipo de cabello Si nuestro cabello es graso, no vamos a coger un champú que sea nutriente, hidratante Porque sí que es cierto que la concentración de siliconas en este tipo de champús es más elevada Porque la silicona nos proporciona suavidad, brillo Que nos podamos desenredar con más facilidad Entonces, cogemos un champú anti-grasa Que las siliconas, si llevan, en caso de que lleven, serán en menor cuantía ¿Cómo podemos saber la cuantía que lleva un champú de siliconas? En la formulación Tú coges un champú, te vas a la lista de ingredientes Y si lleva más cantidad de siliconas, estarán en la lista al principio Y si llevan menos, pues estarán al final Vale ¿Qué más os puedo contar de las siliconas? Bueno, yo he estado cotilleando un poquito por aquí por la red A ver las opiniones que hay de temas siliconas La gente, pues está un poco reacia a utilizar champús que las lleven Y no se dan cuenta que las llevamos utilizando toda nuestra vida A mí me van bien Yo, mi cabello tiene muchísimo volumen Entonces, pues si no es por un champú que sea suavizante Yo no me podría ni peinar Me aportan un poquito de peso y me queda mejor el cabello Si tu pelo es fino y buscas un champú para volumen No te preocupes que el señor técnico de laboratorio A la hora de formular este champú ya lo ha tenido en cuenta Y pondrá muy poquita cantidad de siliconas para que tu cabello no coja peso Hay por ahí circulando unas listas interminables Dignas de mejor químico Y bueno, algunos de los componentes que hay por ahí anotado Simplemente son emolientes o espumantes Esto no es malo ni bien decía antes tóxico Es la formulación Es como intentar hacer unas pinas sin ácido acetil salicílico Bueno, pero vamos que yo os repito que esto es mi opinión Y que cada una sabe lo que mejor le va Pues nada chicas, esto es lo que opino yo Sobre temas siliconas o no siliconas Probar cuál os va mejor y cuál no Y si veis que un champú ya no os mantiene el pelo tan limpio como al principio Nos funciona tan bien pues alternarlo con uno purificante Una semana uno, otra semana otro ¿Vosotras mismas? Pues nada chicas Que nos vemos en siguita en otro vídeo ¡Chao!